Nicolás Petro avanza con paso firme en la entrega de pruebas a la Fiscalía. Va por el principio de oportunidad total. Quiero anunciar a Colombia que iniciará un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Fiscalía. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Esta fue la promesa que hizo Nicolás Petro en la audiencia diputación de cargos en la que aceptó contar toda la verdad y entregar pruebas a cambio de beneficios judiciales. Le dijo al presidente, según pudo confirmar semana, está cumpliendo. Esta semana estuvo en Barranquilla el fiscal Mario Andrés Burgos, quien está al frente de la investigación por los delitos de lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de servidor público de Nicolás Petro, pero se está recabando información a fondo de los montos millonarios que habría recibido, junto con su expareja Dave Vázquez, de personas cuestionadas para la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro. La defensa de Nicolás Petro tiene claro el panorama y va por un principio de oportunidad total, pero para que este sea avalado, la colaboración debe ser efectiva, eficiente y con pruebas de todo lo que se ha hecho. Semana pudo confirmar que pidieron extender el tiempo de recaudo probatorio para aportar la mayor información. ¿A qué se refiere con un principio de oportunidad total? Justamente a que la colaboración sea tan efectiva que Nicolás Petro sea eximido de condenas por los delitos por los que está siendo procesado. Sin embargo, esto no es una decisión unilateral. La fiscalía debe evaluar la contundencia de las pruebas y finalmente debe ser avalado por un juez. Según fuentes de la fiscalía, Burgos escuchó la versión de Petro durante siete horas sobre la financiación de la campaña de su padre, el hoy jefe de Estado colombiano. Supuestamente entregó fechas y nombres de las personas involucradas en este caso. Además, adelantaron los actos de verificación que incluirán declaraciones, inspecciones y todo lo que pueda alimentar el proceso y las nuevas líneas de investigación que anunció el ente acusador. Todo un trabajo en campo en el que se reunió en varias ocasiones con el hijo del presidente y el jueves se reunió con su expareja, Day Vásquez. La fiscalía, en este tiempo extendido, también espera recordar las declaraciones de otras personas que resultaron vinculadas en ese listado que entregó Nicolás Petro y que de alguna manera tendrían información relacionada con el caso. Más de 27 nombres escribió declaró el presidente en su primer interrogatorio.